La investigación que resume este póster está basada en una realidad emergente, que surge de la combinación de dos hechos. El primero de ellos es un aumento en la prevalencia de mayores con discapacidad intelectual y de desarrollo. El segundo es que en los últimos años este colectivo ha tenido un mejor acceso al mercado laboral. Esta combinación hace que en la actualidad haya un reciente número de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que están envejeciendo en sus puestos de trabajo. Ahora bien, mantener el puesto de trabajo mientras se envejece puede tener unas consecuencias positivas y negativas para este colectivo. Entre las consecuencias positivas destacan por encima de todas que el mantenimiento del empleo puede actuar como un factor de protección del deterioro cognitivo prematuro. Pero, entre las consecuencias negativas, este colectivo, por razones derivadas de su discapacidad, puede tener un deterioro laboral más acentuado. Este deterioro laboral ha sido muy poco explorado en la literatura, por lo que el objetivo de esta herramienta ha sido recopilar los pocos ítems que hablaran de signos de deterioro laboral en la literatura para después poder crear una herramienta basada en ellos. Una herramienta que evalúe los signos de deterioro laboral en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para crear esta herramienta se han utilizado dos métodos de investigación diferentes. El primero de ellos, el método DELFIN, ha consistido en tres rondas sucesivas. La primera, se ha consultado a los expertos sobre los ítems encontrados en la literatura. La segunda, se ha consultado a los expertos sobre sus propias propuestas, las propuestas que han realizado a partir de su experiencia profesional. La tercera ronda ha consistido en reformular los ítems para lograr que tuvieran una mejor redacción y así fueran más convencibles. Esto ha desembocado en conseguir una herramienta de deterioro laboral preliminar, que después ha sido puesta a evaluación por otro grupo diferente de expertos en un grupo focal. En este grupo focal, los expertos propusieron mejoras de la herramienta, consiguiendo así su versión final. Pero la A76 es la versión final de la herramienta, que está constituida por 76 ítems, 17 indicadores y 6 dimensiones centrales. La A76 no solo mide un deterioro laboral o unos signos de deterioro laboral, sino que ProLab 76 sirve para crear planes de apoyo individualizados, que permitan prolongar la vida laboral satisfactoria de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, siempre y cuando ésta sea una elección autodeterminada por parte del trabajador. Además, ProLab 76 también permite programar una transición a la jubilación que sea paulatina y progresiva, evitando así una jubilación forzada y reactiva.